A vos y soque el cámara, eh Vale Jordi, te voy a seguir, te voy a hacer un seguimiento Te voy a hacer un seguimiento, Jordi Te voy a hacer un seguimiento Para echártelo todo en cara Te voy a hacer un seguimiento, Jordi Te voy a hacer un seguimiento La semana pasada lo hiciste tan mal, después de ser 7 partidos sin jugar, tío Julián, te voy a hacer un seguimiento también a ti hoy Dile que hoy hay mucho seguimiento A ti también, Luciano, a ti también A ti no panquillo, pero, eh Oye, algo de cámara aérea Vamos a grabar a la colegiado No, la cámara por la que tenemos en el suelo, eh No sé, yo voy grabando, pero no sé cómo se vea No, esto no soy yo, eh Yo no soy, eh Cámara aérea ¿Aquí está el que está a la altura? ¿Aquí está, a la altura no? ¡Aquí está el que está al metro! ¡Ah! ¡Pero dígale altura! ¡Que no se utiliza a yespa! ¡Que no se utiliza a yespa! ¡Que no se utiliza a yespa! ¡Espera que me voy! ¡¿Quién? ¡Yo sé! ¡Vaya! ¡Yo sé! ¡Yo lo estoy comentando! ¡Yo quiero probar hasta la semana que viene! ¡Para hacer un partido el día 28 de julio! ¡A San Carlos rápido! ¡Yo si puedo! ¡Eh! ¡Bien, bie, bie! ¡Baixada, censa! ¡Baixem! A mí me lo han dicho. ¡Vamos ya! ¡Hasta ir a jugar para allá que hace mucho polvo, eh! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Encima! ¡Tónia, encima! ¡Jolín, Rubina! ¡Ve, ve! ¡Bien, Julián! ¡Bien! ¡Vuelves, vuelves, vuelves! ¡Venga, mira! ¡Banda, banda, Carlos! ¡Banda! Pues entonces, tío... Unito en medio... ¡Algo, no? ¡Vamos, calma! ¡Que la chute! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Una arriba! ¡Cuál es hoy! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien! Subimos de un lado a otro, eh! ¡Pedro! ¡Una cima, que la chute! ¡Venga, bien! ¡Bien, bien! ¡Tito Pichichi! ¡Uy, espera que no se pueda hablar! ¡Tito Pichichi! ¡Tito Pichichi! ¡No le doblamos así! ¡Viva! ¡Bien! ¡Uno, una, un, dos! ¡Si nos cae así! ¡Cero Puchas! ¡Ya estás liado, Dani! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dani... ¡Chuta! ¡Uno, uno! ¡No! ¡La hemos cogido para jugar! ¡Qué buena Dani! ¡Eso es! ¡Hostia! ¡Chutamos! ¡Primera! ¡Primera! ¡Tóquete más! ¡Tóquete más! ¡Mira qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Era buenísima! ¡Era buenísima! ¡Muira! ¡Muira! ¡La mejor es que una vez que llega va a llegar! ¡Muira! 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 ¡Una pared rápida! ¡Pedro! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Armen! ¡Cambio! ¡Muira! ¡Pedro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Otra vez! ¡Chuta, Tito! ¡Chuta, anda, chuta! ¡Ata con TV! ¡Hostia! ¡Ahora, Dani, ya, Dani, ya! ¡Ya te ha sobrado ese, Dani! ¡Te ha sobrado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Qué buena, Dani! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, sigue, sigue! ¡Ahora sí! ¡Esa a gol, esa a gol, esa a gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Mucho! ¡Bien, nunca, bien! ¡Vamos, Julián! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, ven! ¡Una, una! ¡Una! ¡Venga, en pie! ¡Venga, en pie! ¡Augustín! ¡Oh! ¡Venga, Agustín! ¡Ahora, va, ahora! ¡Ahora! ¡Angustín! ¡Arrega! ¡Una, que la chuta! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ale, ya está! ¡Ese, ya está! Abrete tu Luciano, ábrete, ábrete Por fin, por fin Abrimos siempre las bandas Ya Dani, ya ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muy bien! ¡Hóstia! ¡Que entra callao! ¡Cállate! 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 ¡Tira la primera ya! ¡Ojo! ¡Para, para, para! ¡Tírala, tírala! Perdona Pedro, perdona por el pase ¡Cállate! ¡Encima que la chute! ¡Que le ponían Agustín! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Muy buena! ¡Lástima! ¡Bien! ¡Ama uno! ¡Augustín! 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 ¡No le he tenido yo! ¡No le tiene que ser Dani! ¡Sáquenlo está arriba! ¡Arriba! ¡Que buena! ¡Qué bonita! ¡Que pasáis! ¡Augustín! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh Pedro! Dos, cinco minutos aquí y entras otra vez tío ¡Ya está tío! 1-1 ¡Vamos, uno! ¡Vamos, Pedro! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Vamos! ¡Pedi! 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 ¡Qué buena, qué buena! ¡Apártalo! ¡Ojo en madera! ¡Ojo en madera! ¡Eso es! ¿Quien me ha buscado? Mira, Luciano, mira. ¡Tónale, tónale, callado! ¡Tónale! ¡Boda, buena, buena! ¡Segundo, segundo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Luciano! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué Pedro! ¡Qué juventud sacrao! ¿Cómo va a salir ahora, Jordi? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Carlos! ¡A uno arriba! ¡A unos años! ¡A la primera, Agustín de los cojones! ¡A la primera, Agustín! ¡A la primera! ¡Vaya, me vaya! ¡Sí, Agustín, eso es! ¡Toca, toca en corto, toca en corto! ¡Qué buena! ¡Ahora sí, Agustín, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Va, va, Tito, va! ¡Venga, un esforz! ¡Tito, no puedo! ¡Va, uno encima, jodáis! ¡No la perdéis, me no la perdéis! ¡Hostia puta, si dejáis que haga la perciera! ¡Tito, quieta aquí si no puedo! ¡Son cuyos más si no puedo! ¡Hostia, Dani! ¡Hostia! ¡Hostia, Dani! ¡Hostia! 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 ¡Va, va, 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 va ¡Va, va, 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 va ¡Bien, bien! ¡Venga, Dani, deja, Dani! ¡Venga, Carlos, que sos tu, xoxo! ¡Vamos, yo, contra pulls, eh! ¡Venga, toca, toca, toca! ¡Eso es, Dani, eso es! ¡Venga, busca la perri, una pareja! ¡Mira, Dani, mira el Dani! ¡Qué bien, qué bona! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta, Julián! ¡Eh, Julián, tiro los ojos, pero ahora... ¡Venga, Dani, que ya está! ¡Venga, Chato, va! ¡Venga, ayuda, ayudas! ¡Tú sol! ¡Mira el Dani, mira el Dani! ¡Mira el Dani! ¡Mira el Dani! ¡Venga, ha entrado Dani! ¡Venga, Dani, desde aquí! ¡Més fort! ¡Venga, Dani, ve! ¡Chuta como un hombre, tío! ¡Chuta como el teu fin! ¡Como el teu fin has de chutar! ¡Eh! ¡Sube, sube, sube! ¡Venga, sube, sube, sube! ¡Venga, hasta el año que viene!